¿Usted consideraría para pasar estas reformas, usted mismo extender su mandato en la presidencia? No, yo soy un hombre de principios, de ideales. Yo no lucho por cargos, yo lucho por ideales. Yo soy maderista, estoy en contra de la reelección. Yo voy a estar aquí, si lo decide el creador y el pueblo, hasta finales de septiembre del 24. Y terminando mi mandato, me jubilo por completo. Pero todavía voy a tener un tiempo. Porque necesito afianzar bien el proceso de transformación. Y con lo que llevamos en esta primera etapa, se ha avanzado. Imagínense, cuando terminemos, y ya entregarle esta feta a otros dirigentes, mujeres, hombres. No sentirnos insustituibles y no tener mucho apego al poder. La parafernalia del poder no debe de importarnos. Ni el dinero. Solo lo barato, se compra con el dinero. Pero imagínense la gran satisfacción que produce el estar sirviendo a los demás, al prójimo, a los mexicanos, y en especial a los más humildes, a los pobres. Pues esa es mi religión. Me falta todavía redondear la obra de transformación. Consumarla. Pero para eso, es suficiente llegar a septiembre del 24. Y digo, si estoy bien, de salud, y también, si así lo quiere el pueblo, porque yo voy el año próximo, eso también se los mando a decir a mis adversarios. No se pudo ahora, ni modo. Lástima, Fifi. Lástima, Fifi. Pero ahí viene, viene la revocación del mandato. Y a eso me someto. Si la gente dice, ya no queremos que continúe el presidente, que renuncie, vámonos a Palenque. Por eso me voy a apurar de aquí a marzo, que viene la revocación, para dejar más avanzado todo y terminado todo. Y hay cosas que están listas. Por ejemplo, la reforma al artículo cuarto de la Constitución. ¿Qué me preocuparía en el caso que dijeran que yo me vaya? El tren Maya, que sí necesito más tiempo. Pero ya tendríamos el aeropuerto terminado. Además, esto, muy avanzado, el cambio de mentalidad. Que eso es casi irreversible. La revolución de las conciencias, eso es lo más importante. Y eso fue lo que ayer estuvo en cuestión. Si la gente iba a seguir apoyando a sus explotadores, a sus opresores. Si iba a seguir apoyando a la corrupción. Ah, el clasismo, al racismo. Eso fue lo que ayer se dirimió. Dicen, está polarizado el país. Sí, desde hace siglos. Desde hace siglos. Y unos cuantos lo tienen todo. Y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, sí, nos está dando tiempo para la transformación. Y vamos avanzando. Y también aclarando. Es por la vía pacífica y democrática. Los violentos y los antidemócratas son los conservadores. Le dañadiría, corruptos. Inmorales. Hipócritas. Porque pueden ir a la iglesia y olvidan los mandamientos. Le dan la espalda al que sufre. Por eso, simpatizo con el Papa Francisco. Por eso, hace falta seguir adelante. Y estoy muy contento y agradecido con la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?